buenas tardes qué tal qué tal han habido varias cuestiones para comentar acerca del fútbol el más importante del mundo el fútbol uruguayo este primero que nada digo está bueno para ver que ya hubieron elecciones por lo que vi pero no fueron tan en los medios no se habló tanto al respecto de las 74 votos creo que son y a lo que voy es que yo planteé vuelvo a decirlo creo que está bueno para pensar que me llamó la atención que la AUF prácticamente empezó siendo bueno el club que representaba al uruguay por eso se llama club nacional de fútbol fue el que terminó yendo porque era el equipo que representaba el país justamente con algún jugador en en el 24 en el 28 que salimos campeones con dinero de un hincha dicho sea de paso por lo menos en una de las oportunidades lo que quiero decir es la AUF empezó siendo casi o sea un sinónimo de club nacional de fútbol y me llama la atención y creo que le debería llamar la atención a todos siendo de Boston River de de Bellavista a todos de que no no es casualidad que tanto los directores técnicos como los presidentes del AUF han sido pocos que han sido pocos de Wander que yo recuerde presidentes del AUF que hayan sido de Cerro no me acuerdo directores técnicos de la de la producción uruguaya que vinieran no sé de plaza Colonia entonces claro cuando se repiten uno y hay algo raro y eso raro digo tiene que salir a luz y todos tenemos que saberlo porque esto es o sea más allá que suena como casi como una empresa privada y que hacen lo que se les antoja termina siendo lo que representa el fútbol uruguayo entonces no está bueno quedarse de brazos cruzados acá siempre hablando la gente se entiende buscando siempre los medios lógicos formales legales pero hay que pensar en este tipo de cosas en lugar de decir bueno llegó el momento que hay algo pasó y no nos dábamos cuenta y ahora sí llegó la reacción no por el contrario el que se oponía a la gestión no sé cuán buena o mala fue la de Ignacio pero la pésima imagen que terminamos teniendo a nivel mundial por una elección de un técnico que creo que el 80% de las personas en Uruguay no hubieran elegido al Alonso llamado mal llamado tornado que no fue ni una brisa creo que el 80% de los uruguayos más o menos conocemos de fútbol no hubiéramos elegido a ese técnico y uno decía bueno mira me parece que tiene muchas cosas del otro pero bueno para que tiene algunas cosas que van a cambiar no o sea era más de lo mismo o peor 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 porque más alcahuete todavía uno lo veía que quería irse para europa europa que es europa por dios de eso es lo que quiero hablar este vídeo y termino hablando justamente de eso no que es europa el lugar de los alcahuetes es entonces es vergonzoso que vaya un el que va a ser la oposición a una gestión lamentable por lo menos desde el punto de vista deportivo lamentable a querer convencer al club nación de fútbol para que lo apoye y pero cuando apoyan a a fénix cuando empezamos a votar todos a favor de fénix de liverpool liverpool vamos arriba es rarísimo no bueno a eso se suma varias cosas que está que o sea obviamente los que queremos el fútbol temíamos al decir hay que sacar a este esta brisa vergonzosa pero lo peor es que la amenaza es que no solamente que viniera otro del mismo club o sea hincha del mismo club y muchos de de estoy seguro que muchos de 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 liverpool no me van a decir no pero para no 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 están así pero sí claro es de un club y por algo saca saca que estaba dentro del club saca al ayudante técnico para que fuera ayudante técnico del un referente del mismo club entonces uno dice pero cuando llega eso otro no o sea porque la amenaza incluso es que muchos que o sea obviamente no no están a favor del fútbol ni de uruguay sino del club y no ven otra cosa que el club nombraban a un impresentable un loco que nunca ganó nada 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 es un pésimo director técnico entonces la amenaza es querer sacar a este bueno te traemos a este otro que es la ruina total un altanero soberbio un perdedor nato por donde se lo mire entonces es vergonzoso lo que está pasando en la uff pero hablando de todo un poco y dicho sea de paso en estas últimas horas se vieron varias cosas en el fútbol uruguayo que creo que vale la pena destacar uno que el presupuesto de boston river creo que comparativamente a cualquier otro club no es elevadísimo ni elevado sin embargo está haciendo un papel a nivel internacional bueno o muy bueno cosa que me parece que está bueno de destacar no además justamente con un director técnico que acá o sea si hablamos que no vengan argentinos ni brasileros yo que sé venezolano sería muy raro pensar en un venezolano porque el fútbol venezolano lamentablemente para sus intereses no ha tenido grandes destaques a lo largo de la historia pero bueno la verdad que vale la pena si destacar este lo que va haciendo la gestión de de boston river más que nada a nivel internacional y en estas mismas horas escuchaba así el inki que o sea no o sea cuando una persona sabe de fútbol o sea puede sorprendernos y proponer o sea yo no 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 quién para darme pum para adelante no o sea más allá de haber inventado el doble 5 y haber jugado toda la vida al fútbol y y tener claro capaz que más que tantos payasos que hay en el fútbol de que o sea uno puede escuchar cosas sorprendentes ayer hablaba con un vecino y le decía no porque viste que torreira no pero torreira quién es no sé qué bueno torreira fue el que anuló al uno de los o sea el pase más caro todavía posteriormente que tiene ya creo que 37 38 yo que sé cuánto tiene el pase de más caro de la historia lo anuló en el dos mil y 18 a cristiano ronaldo no este y ese jugador que obviamente como compramos lo que nos venden este en lugar de ver si juega bien o mal este por algo están tantos payasos que ponen de adornos del en el medio de la cancha como porque son reconocidos muchas veces a nivel internacional eso pasó hace mucho rato no o sea sacando el doble 5 que se hizo y que por algo fue lo que fue obviamente que no no lo vemos esto no no nos damos cuenta que la mejor gestión de uruguay fue cuando tuvimos un doble 5 de verdad con areva los ríos y el cacha y el ruso no y eso es lo que explica por qué salió campeón francia en el 18 con cante y popa doble 5 y el doble 5 explica por qué salió argentina campeón ahora pero no lo vemos somos tan nabos que no lo vemos y este señor traído de argentina y que sinceramente perdió todo lo que jugó creo que empató uno y ganó uno no o sea perdió todo perdió todo perdió todo una cosa vergonzosa en la otra orilla como se dice muchas veces ganó todo arias ganó todo y es por falta de plantel en nacional y todavía o sea uno digo decía que muchas veces hay cambios sorprendentes o medidas que alguien diga jose maría jiménez es el mejor 5 nunca lo van a escuchar por nadie excepto por mí como tampoco nunca van a escuchar que el mejor jugador del 2010 fue fuchile obviamente van a escuchar que fue forlán porque estamos en esa tesitura no o sea todo lo que se todo lo que se aparenta todo lo que aparenta no lo que juegue bien que lo que hace ganar no importa lo que o sea el motor la existencia del fútbol o sea que haya volumen que haya algo que o sea se pueda replegar que pueda ir a las dos áreas o sea que exista doble 5 si lo sabes usar eso es el fútbol si no tenés doble 5 estás payaseando como se vio durante mucho rato y vemos hace y vamos a seguir viendo mientras haya payasos en el fútbol nuestro también no este pero entienden que yo diga jiménez es el mejor 5 lo digo yo y fuchile el mejor jugador del 2010 nadie lo va a decir porque no 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 pesa eso el rol del defensa el 5 que es la vida no es la vida si no tenés un buen golero no vas a ganar por más que tengas buenos jugadores si no tenés un buen golero no vas a ganar y este señor lejos de mostrar conocimiento lo que termina diciendo que quiere hacer como cambio porque no sabe dónde está parado es poner a pereiro de sin doble 5 no o sea ya está ya está yo creo que lo mejor es que ponga yo que sea a rochette de 9 cualquier cosa ya está es vergonzoso pero lo más vergonzoso de todo que justamente por eso arriba yo había puesto lo siguiente hay un montón de jugadores que se mencionan y hace creo que fue ayer que jugó uno de esos partidos lamentables pero creo que lo más importante es lo que voy a transmitir que más o menos vengo diciendo y claro que somos ciegos sordos y mudos porque estamos atrapados por el discurso capitalista y nos transforma nos lava el cerebro o sea que todo lo que yo diga va en contra del discurso capitalista y es imposible registrar y en a lo sumo uno tiene que tener las explicaciones para seguir actuando como bien actuando hace unas horas atrás y hoy hablaban también los periodistas que viven gracias al fútbol comen gracias al fútbol son tan payasos que se están ellos mismos este talando el árbol donde están subidos están subidos en un arbolito para no ahogarse y ellos van talando el árbol hablan de hoy comprate la merienda y vamos a ver el partido de hoy parece que hoy juegan otros otros de estos mediocres es una cosa increíble no increíble escuchar esto no a ver ese partido que se jugó ayer de estos mediocres que no juegan a nada inglaterra tiene más o menos una historia de fútbol después del resto de europa prácticamente no existe no vamos a ser sinceros nunca existieron pero saben que le damos de comer mirando los porque los miran hablan de ellos no existen para mí obviamente no deben existir no tienen que existir tenemos que tener claro que ellos no existen pero no pueden parar de verlos fíjense voy a poner acá arrancamos sala sala es egipcio no valverde es uruguayo no núñez es uruguayo vinicius brasilero benzema francés courtois belga modric de como es croacia escucharon estos fueron los protagonistas del partido que se jugó ayer salá africano valverde núñez obviamente como vinicius del mejor fútbol del mundo históricamente de la región argentina uruguay y brasil benzema francés courtois belga y este modric que todavía lo tiene creo que 38 también creo que tiene 37 38 y ninguno fue porque además esto fue un cuadro que representa un país que nunca ganó nada en la historia nunca ganó nada ese país no este contra un cuadro inglés y todos los periodistas yo he visto que hablan de ellos y a ver se imaginan que en francia por ejemplo que es un país que tampoco ganó prácticamente nunca hasta que ahora empieza con los africanos y no hubiera jugado con su africano nunca hubiera ganado no que en bélgica que lo ponen dentro de los nunca ganó en la historia nunca ganó nada bélgica no pero como es otro de los lugares fundamentales ahí está también todo se centra por ahí en la zona no la onu no sé los derechos humanos todos ahí en esa zona que estén mirando lo de boston river en españa que es un país que no del fútbol español nunca se está con nada absolutamente no que estén hablando de boston river y eso es central es fundamental porque es lo que va a darle vida la gente compra 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 mira este los sponsors la propaganda las camisetas todo tiene que ser de boston river la gente es increíble como le hace los mandados al imperio una cosa increíble no o sea porque claro o sea no 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 es justo lo que estamos hablando es que porque tiene o sea este círculo hay que terminarlo el círculo vicioso de si miradas le vas a dar plata para que lleve los jugadores mejores de todos los países menos de los países donde ellos o sea porque obviamente ya mostré el ciclo no o sea incluso se hacen los mundiales organizados por países que están es una asociación para esto y esa plata drena entre comillas para estos equipitos mediocres de toda la vida cosa de que el fútbol esté centralizado en el imperio o sea tiene que haber un uno de habla hispana entonces tiene que ser españa donde los uruguayos y argentinos son muy alcahuetes muchas veces o sea vamos a ser sinceros los que arruinan el fútbol sudamericanos son los sudamericanos tiene que haber uno de habla portuguesa que es portugal y brasil también está bastante atrapado todavía dentro del imperio vendrán cambios a lo largo de la historia para pensar en una izquierda de verdad no como tuvimos acá en estos países mediocres en cuanto a la política fue muy mediocre no izquierda de verdad y apartarse del imperio va a haber italiano nos preocupa demasiado no que justamente italia es uno de los después de inglaterra el otro inglaterra italia no hay más alemania si quieren se terminó europa y esos tres que son inferiores a los cuadros sudamericanos son los únicos que existen de italia no nos preocupa porque italia habla quien habla italiano no se preocupa entonces a italia se le dejó cosa de que vaya desapareciendo no pasa nada alemania tampoco es tan importante de última va bajando e inglaterra no fundamental entonces inglaterra portugal españa este es lo fundamental después está algo de francés por canadá cosa de tener atrapado el mundo dentro de ese imperio el tema que la gente o sea no puede evitarlo tiene que mirar los partidos de estos mediocres increíble y así sigue el círculo vicioso dándole la comidita bueno un saludo